Tomar una botella de agua o un refresco no es solo disfrutar la sensación de beberlos. Sin saberlo, los residuos y contaminación que generamos con esta acción están llevando a nuestro planeta al límite. Es hora de plantearnos soluciones y estrategias para que las próximas generaciones disfruten de un legado y conciencia que les anime a cuidar y respetar nuestro planeta. Esta filosofía y la ilusión de emprender nos han llevado a crear una empresa que genera un doble valor añadido, medio ambiente y empleo. Ganamos Reciclando fomenta el autoempleo de nuestros franquiciados al tiempo que genera beneficios para la comunidad. Colaborando con el comercio local emplazando máquinas de reciclaje en supermercados, grandes superficies, bares, restaurantes y comercios en general. Que incentivan a sus clientes a reciclar a cambio de recibir beneficios en forma de dinero, descuentos y otros premios. Ganamos Reciclando ofrece un modelo de negocio en auge por la importante concienciación que todo el mundo está adquiriendo en la necesidad de reciclar. Nuestros equipos de reciclado son muy fáciles de usar por el consumidor y de bajo mantenimiento para el franquiciado. Con Ganamos Reciclando, todos ganamos en medio ambiente ayudando al planeta. Y tú tienes una apuesta segura de futuro, avalada por un proyecto sólido y rentable. Gracias. 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 Gracias.